Con la corrida cambiaria comenzaron también a circular audios falsos referidos a una escasez inminente de combustibles. Esto ocasionó que en varias estaciones de servicio se formaran largas colas de vehículos para adquirir los productos. Desde Capega se garantizó que el expendio continuará siendo normal. Se hablaba de que había estaciones de servicio que estaban restringiendo la venta de combustibles y que iba a haber faltante de combustible en la provincia por futuros aumentos. Desde la Cámara de Estaciones de Servicios queremos desmentir totalmente eso. El abastecimiento de las estaciones de servicio de Tucumán es normal y el funcionamiento de las estaciones de servicio es normal. O sea, llevar tranquilidad a la gente de que no va a haber faltante de combustible en la provincia. En lo que respecta al precio de las naftas y los combustibles en general, se recordó que las estaciones de servicios no son formadoras de precio y que las petroleras son las que informan los aumentos. También se confirmó que hasta el momento no hubo ninguna comunicación. Sí, seguramente que sí lo va a haber porque de hecho, a pesar de que no hubiese habido una devaluación como la que hubo en estos días, el retraso en el precio de los combustibles, hay un retraso. O sea, que van a seguir habiendo aumentos en los precios de los combustibles durante todo este año y no sé si el año que viene, en función del precio tanto del barril de petróleo y en función de la cotización del dólar a nivel nacional. Así que, bueno, pero nosotros no tenemos la comunicación de las petroleras en donde nos digan tal día va a aumentar y tanto va a ser el aumento. Desde Capega se puso énfasis en llevar tranquilidad a la población sobre el suministro normal de los combustibles. Es importante llevar tranquilidad a la gente de que faltante de combustible en la provincia no hay, no va a haber, porque el abastecimiento por parte de las petroleras es normal y las estaciones de servicio están vendiendo normalmente. O sea, que la gente siga consumiendo normalmente lo que necesita. Y porque, bueno, sí se puede dar, porque anoche hubo largas colas para cargar combustible, se puede dar el caso de que hoy haya amanecido alguna estación de servicio con algún faltante de combustible, pero que va a ser subsanado en el transcurso de las horas porque, como repito, el abastecimiento es normal. ¡Gracias!